Desde la ciudad de Los Vintons, Chicago Illinois, las noticias sin pelos en la lengua, sin censura, con Vicente Serrano, comenzamos ya. Amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan para hablar como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, estamos transmitiendo en vivo y en directo a las afueras de Palacio Nacional, en donde como pueden ver ya se han colocado las gradas para el evento de este domingo por la noche, el grito de independencia. El primero, el primer grito que dará, entiéndase en el contexto, el primer grito que dará Andrés Manuel López Obrador como presidente de México y nosotros estaremos transmitiendo las incidencias, los detalles de este magno evento el domingo para que esté al pendiente. Nosotros estamos comprometidos para hablar, libres como el viento, como a usted le gusta, y vaya que si hay muchos temas que abordar. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera le puso una repasada al panismo, sobre todo a los panistas que están defendiendo a los malandrines, a los malandros, a los que incluso son capaces de falsificar facturas para sacarle la vuelta a los impuestos. Bueno, los panistas quedan desnudados, exhibidos por defender lo indefendible, y el presidente hoy les mete un coscorrón en la mañanera. Vamos a hablar de estos temas sin pelos en la lengua, sin censura. Y fíjese nada más, que al menos 172 empresas se beneficiaron de la estafa maestra, más trapitos sucios de la Chayo Robles, hasta los calzones. Traía calabaceados la mujer, quien sigue tras las rejas, disquenfermita, va a ser la que nos hizo el Bester Gordillo. Pero bueno, al menos 172, 172 empresas se beneficiaron de la estafa maestra. Que la Fiscalía General cada vez se acerca más a cerrarle el cerco a Caja Libertad, la de Juan Collado, el abogado de los puercos poderosos. El empresario Sergio Bustamante acusó en su denuncia que atrás de ese cabrón y los otros dos vatos a los que detuvieron, hay gente muy pesada. Peña Nieto, Salinas de Gortari y los panistas, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y el senador Mauricio Curi González. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, yo sé que no quieren pantanarse con juicios a los expresidentes, pero estos hijos de la chingada de los expresidentes Peña Nieto y Salinas de Gortari deben de ser revisados hasta por debajo de las piedras. ¡Qué pinche corruptazo! Y aparte huevón, dicen en Guerrero. Dicen, dicen, luego no me vayan a hacer quedar mal a mí. Nótese mi sarcasmo. El gobernador prista de Guerrero Héctor Astudillo cambia de helicópteros más que de calzones. Dieron a conocer que está rentando varios helicópteros para hacer viajes cortos que podría ser por carretera. No le ha aprendido al ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva la corrupción! Perdón. ¡Viva la austeridad republicana! Hablando de corrupción, nuestros compañeros de Sin Embargo MX dieron a conocer que las dependencias en donde más se pidió moche en los últimos cuatro años son la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Social, la CEDESOL, y la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Corruptos los priistas y panistas quienes junto a Movimiento Ciudadano del PRD interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra la reforma de defraudación fiscal que busca que falsificar las facturas sea un delito grave. Y precisamente, una vez más, el presidente López Obrador se refirió a la oposición especialmente del PAN para que se castigue como delito grave el uso de estas facturas falsas ahora que van a interponer una acción de inconstitucionalidad. El presidente cuestionó que haya legisladores que se opongan a que se castigue a los defraudadores y comentó que muestra que tienen problemas en esos partidos, tienen una profunda descomposición al interior. ¿Cómo es posible que los campesinos, los pobres, la clase media, los profesionistas, los pequeños y medianos empresarios sí paguen impuestos y estos hijos de su mal dormir no? Bueno, utilizó varios calificativos el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya vamos a ver y escuchar esas declaraciones cuando desmenucemos la mañana como lo hacemos todos los días aquí en Sin Censura. Y hay otros apoyos que no se ven muy bien en el Senado. Bueno, pues Manuel El Güero Velasco aseguró que va a ser aliado de López Obrador ahora que es coordinador del Verde en esa Cámara. No me ayudes, compadre. Mejor vete a chingar a tu madre a otro lado. Mejor regrésate a Chiapas a que te enjuicien, cabrón. No encontré en mi vuelta a Chiapas de hace algunos días una persona que diga que no debe de llevarse a juicio al exgobernador del Partido Verde, el esposo de la Anaí, la rebelde, El Güero Velasco. La tía Tatis, Tatiana Cloutier, no se anda conjalada. Se aseguró que la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, es una irresponsable y se ve lo inexperta por cómo manejó la crisis de los manifestantes en San Lázaro que pareció que estaban siendo tomados por un comando armado o rociados con ántrax, dice Tatiana Cloutier. El que tampoco se anda con rodeos es el presidente López Obrador quien confirmó que acordaron con la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el pase automático de las normales a las plazas. O sea, los normalistas terminan su escuela y que tengan una plaza ya esperándolos. De hecho, dijo que fue él quien promovió tal medida y recordó que hizo una campaña precisamente durante muchos años para tumbar esta reforma educativa aprobada en tiempos de Peña Nieto y que siempre denunció una campaña de desprestigio contra muchos maestros, campañas que se pagaban desde el gobierno a muchos medios de comunicación para joder a los profesores. Por cierto, me dicen que hay algunos medios tradicionales que están a punto de cerrar, de irse a la quiebra entre esos periódicos, el financiero, el universal. ¿Será que la gente ya abrió los ojos y está mandando a la chingada a esos que han mentido por tantos años o que han contado verdades a medias o que no han mordido la mano que les da de tragar o les daba de tragar? Señoras y señores, los invito para que vean más de estas noticias, más mentadas de madre, más estridencia de un servidor, de mi amigo Toño Ruiz, de nuestro corresponsal Rafa Herrera, para que encuentren las coberturas, los enlaces, las entrevistas sin pelos en la lengua, sin censura, aquí en nuestro canal oficial en YouTube, sin censura media. Ayúdenos a llegar a los dos millones de suscriptores, denle clic en la campanita para que le lleguen las alertas si es que nuestros adorados amigos de YouTube mandan las alertas cuando estamos transmitiendo en vivo y en directo o estamos subiendo videos. De antemano, muchas gracias, gracias por confiar en nosotros.